Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y esta noche estamos aquí pues para ver un montón de novedades Pero un montonazo de novedades, tenemos el Sniper Elite VR, tenemos el nuevo Contrato Survival Tenemos el Fracket, tenemos el Wanderer, tenemos el After The Fall y sus enemigos Tenemos Warhammer Age of Sigmar, tenemos el Arashi, tenemos un nuevo sistema operativo de Facebook Tenemos el sistema de ventilación para utilizar la VR en verano Tenemos un montón de cosas señores, buenas noches a todos y bienvenidos Bueno señores, señoras, empezamos con un plato muy fuerte que vamos a tener disponible el próximo 8 de julio Julio con L y es un juego que creo que puede ser muy interesante Que va a salir para todas las plataformas incluidas Playstation VR, PC VR y Oculus Quest Vamos a echarle un vistazo y vamos a ver que tal Nos encontramos ante el Sniper Elite de Realidad Virtual Este juego ya fue anunciado hace ya bastante tiempo, fue el primero anunciado para Playstation VR Y nos preguntábamos si realmente al final terminaría llegando a PC VR Bueno pues no solamente llega a PC VR sino que también va a llegar a las Oculus Quest Vale decir, va a ser un juego que vamos a poder jugar con nuestro dispositivo estandalón Como podéis ver, nazis, armas, lo que a lo mejor podría haber sido el Medal of Honor A lo mejor nos lo podemos encontrar con este Sniper Elite Habrá que echarle un vistacillo, no sé si va a ser un juego donde solamente va a ser por oleadas Que por lo que estoy viendo en el trailer parece que vamos a tener un poquito de acción Y nos vamos a poder mover por los diferentes mapas Y ya veremos a ver exactamente que es lo que nos encontramos Va a salir el 8 de Julio Es decir, lo tenemos aquí prácticamente en breve Y como ya os digo, va a salir para Playstation VR, PC VR y también para las Oculus Quest También hoy he tenido una actualización de lo que sería el Contratos Vamos a echarle un vistacillo para ver exactamente que es lo que nos encontramos En principio se introduce un nuevo modo cooperativo que es un survival mode Ya lo hemos hablado los otros días sobre esta actualización Pero no teníamos imágenes ni teníamos absolutamente de nada Aparte de eso empezamos a tener también la compatibilidad con los chalecos ápticos Y podemos controlarlo directamente desde nuestras Oculus Quest o desde la versión de PC VR ¿Qué más tenemos? Pues todas estas actualizaciones que podéis ver ahí Es decir, el juego tiene una pinta bastante... Bueno, esa es la versión de Quest La versión de Quest ya sabéis que no es un portentográfico A nivel de inteligencia artificial no sé si los enemigos serán unos enemigos que puedan merecer o no merecer la pena Pero que sepáis que esta actualización la tenemos ya disponible desde hoy mismo Así que podéis disfrutar de este juego y de esta actualización desde ya Ahí tenéis una nueva actualización del juego de Contratos Para mí uno de los mejores shooters que hay en realidad virtual Porque mezcla mucho el arcade con la táctica Y a mí particularmente me encanta Encima además ya con compatibilidad directa con los chalecos ápticos de P-Aptics Bien, vamos con una novedad que a mí me parece O por lo menos en su día me pareció una pasada Se llama Fracket Y es exclusivo en principio para PlayStation VR En su día ya estuvimos echándole un vistacito cuando se vio el trailer Tenía una pinta bastante chula con una especie de tipo cartoon los gráficos Muy parecido a lo que podríamos encontrarnos en los Borderlands Y era algo sobre un tema de alienígenas o una historia así muy rara No recuerdo exactamente cómo era la historia que teníamos Pero creo que está bastante interesante Por lo menos a nivel gráfico tiene muy buena pinta No nos encontramos ante un juego que va sobre raíles Sino que tenemos un juego que nos podremos mover con movimiento libre Y lo interesante de este juego sería que llegara también a otras plataformas Por ahora no se ha anunciado, sus creadores son en Dreams Y normalmente suelen sacar los juegos en todas las plataformas Pero por ahora pues solamente lo tenemos para PlayStation VR La verdad que tiene una pinta tremenda A mí particularmente me ha gustado mucho lo poco que vi en su día Y lo cierto es que viendo el trailer es una pasada A mí particularmente me mola muchísimo Eso de poder agarrarte a las superficies y poder asomarte Que noto unas físicas pueden ser bastante curradas, bastante chulas Y esto imaginaos poder moverlo en vuestras Oculus Quest Tiene unos gráficos que creo que son bastante sencillos Y que podría mover sin grandes problemas Así que bueno, ahí tenéis un poquito del gameplay Del fracket para PlayStation VR Y esperemos que en el futuro pues venga para el resto de plataformas Porque sería lo ideal, por lo menos es lo que yo pienso Básicamente pues para poder disfrutar de todos estos juegos en todos sitios No simplemente tener que comprarte unas PlayStation VR para poder utilizarlo Y más ahora, que la PlayStation VR ya está cayendo un poquito en picado Aunque se siga vendiendo Ya sabemos que va a venir PlayStation VR 2.0 Pendiente de presentarse seguramente a lo largo de este año Finales de este año o principios del que viene Ya está PlayStation 5 y en algún momento llegará Con lo cual seguir desarrollando juegos para PlayStation VR Puede ser interesante pero no lo veo fundamental ni necesario Ahora tenemos otro anuncio para PlayStation VR Aunque en este caso, si mal no recuerdo Lo vamos a tener en PC Se llama Wanderer Y lo que tenemos es un juego donde vamos a poder viajar al futuro Tenemos testigos de momentos históricos reales Visitaremos civilizaciones antiguas Pero también viajaremos a escenarios futuristas y post apocalípticos Además de una gran aventura principal Nos encontraremos con minijuegos y actividades menos trascendentales para el destino de la humanidad Como conducir un coche por control remoto en la luna O tocar la batería en un psicodélico festival de los años 60 Bueno, la verdad es que puede ser bastante interesante Un juego con unos puzles bastante currados Y que nos pueden proporcionar pues diversión Aunque el trailer que estamos viendo es de la versión de PlayStation VR Este también va a salir para PC Y creo que puede ser bastante interesante La verdad que, bueno Si tiene una historia currada y nos podamos pegar unos buenos vicios Puede ser interesante Como veis hemos estado haciendo bastantes cambios en la historia Y ahí lo tenemos Buena pinta Este para Quest 2, nada Este sale para PC VR y PlayStation VR La verdad que tiene buenos gráficos Y se lo han podido currar bastante Así que espero que esté a la altura El Sniper Elite va a salir el 8 de julio Fracket va a salir en verano El Wanderer va a salir en el Q3 Y ahora vamos a ver el After the Fall Que también va a salir en verano Y aquí lo que vamos a ver son una serie de enemigos Que se han presentado en un trailer Evidentemente para PlayStation VR Porque este juego ya sabéis que es compatible con PlayStation VR Aunque por ahí habéis visto que ha sido grabado en PC VR También recordar que este juego va a tener versión exclusiva para Oculus Quest Con lo cual vamos a poder utilizarlo en nuestro dispositivo stand-alone Y aquí pues el señor Tamtu Bui Community Manager de la compañía Pues nos explica un poquito Pues todo el tema que nos vamos a encontrar en el After the Fall Desde los enemigos que se van arrastrando A gordos mutantes gigantescos Y mil historias más Además de las armas que tendremos que utilizar Y bueno pues las cositas típicas Que nos vamos a poder encontrar en un juego En el que el apocalipsis zombie se ha hecho Debido a una sustancia De una droga Y la gente se vuelve medio loca perdida Y lo cierto es que el juego tiene muy buena pinta Nos encontramos ante el posible Left 4 Dead de PC Pero en realidad virtual Y lo cierto es que puede ser bastante interesante No sé Yo particularmente Por lo que he podido ver Puede ser bastante curioso Aquí estamos viendo que los enemigos son un poquito low poly A lo mejor es la versión de PlayStation VR Porque se ve bastante flojillo en ese aspecto O por la adaptación para diferentes plataformas Hayan tenido que optar por estos gráficos A lo mejor un poquito más sencillos de lo normal Así que bueno No sé ya lo que nos encontraremos cuando se lance el juego Pero puede ser bastante interesante No sé señores Que os está pareciendo la lista de juegos Pero si creíais que la cosa ha terminado El tema continúa Porque está el tema que te quema Bueno After The Fall Recordad que sale este verano también Siguiente juego que vamos a presentar El denominado Warhammer Age of Sigmar Y aquí en este caso vamos a ver un gameplay Recordad que este juego cuando lo estuvimos viendo en su día Parecía como una especie de Until Your Fall ¿Vale? Donde teníamos una asistencia y teníamos que eliminar a nuestros enemigos En base de unos combos que teníamos que ejecutar a la hora correspondiente Cuando nos lo dijera el sistema Ahora vamos a ver el gameplay real Porque lo que habíamos visto antes entonces no era realmente un gameplay Y aquí podemos ver que la cosa a lo mejor no es tanto como nos imaginábamos Sino que vamos a tener algunas que otras habilidades Algunas que otras magias El poder utilizar las armas Etcétera, etcétera, etcétera Muy para los fans de Warhammer Yo particularmente no soy muy fan de Warhammer Pero bueno que sepáis que ahí lo tenéis Y que podáis pues disfrutar de él Warhammer Age of Sigmar También lo vamos a tener disponible en verano Y ya por último tenemos un juego de nuevo para Playstation VR El Arashi Castles of Sin Yo os lo pongo y lo veis vosotros ¿Vale? Parece ser que Playstation se ha puesto las pilas En este apartado, en este caso Sony Para ir presentando algunos juegos compatibles con su dispositivo Playstation 4 y Playstation VR Para no abandonar completamente la plataforma Esto es muy muy buena noticia Para todos los usuarios que tengan unas Playstation VR Y las puedan desempolvar Nos encontramos ante el Shinobi de la VR El Tenchu ¿No? Había uno que era Tenchu Que era así como sigilo y demás historias Se llamaba así Y la verdad es que tiene una pinta tremenda La verdad, este sí que os tengo que decir Que he visto un poco Y me ha llamado bastante la atención Un juego de sigilo En el que tendremos que ir pues haciendo diferentes cosas Y demás historias Me parece un Tenchu de manual ¿Vale? Un Tenchu literal pero en realidad virtual Esto puede ser algo muy 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 guapo Este puede ser un juego muy chulo Así que ahí lo tenéis Para Playstation VR Esperemos que lo terminen por sacar también en otras plataformas Y no se centren solamente en la consola de Sony Y nada Virtu Maniacos Básicamente este era el vídeo De los anuncios de juegos Que teníamos pendiente Para que le echarais un vistazo Ya sabéis Si os ha gustado Dadle al like Y compartidlo Que eso ayuda un montón Recordad que os podéis hacer mecenas en Patreon En el link que tenéis en el cajón de información Y ya lo que os digo siempre Ya nos vamos viendo por aquí Venga Hasta la próxima Y así Vídeo para el canal principal A la vídeo Ha 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 Ha, ha, ha.